Bueno chicos, el día de hoy van a ver un video bastante emocionante Si chicos, ayer estuvimos compitiendo con todas las personas del servidor En tres diferentes carreras Una carrera en auto ¡Aaah! ¡No! ¡Diablo! ¡Diablo me dan de último, oh maldito tramposo! ¡No! Otra carrera en moto Estén atentos ¡No, no, no! ¿Cuándo lo va? ¿Cuándo lo va? Cuando bajes los brazos, cuando bajes los brazos ¡Aaah! ¡Que me choca, que me choca! ¡Mandito! ¡Mandito, bandito! ¡Mandito! 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 Y la última carrera fue en boogies Tratando de subir a la montaña Pero miren lo que me pasó ¡Atrás, hijo de tu puta! ¡Madre! ¡Diablo, loco! No puede ser, no puede ser posible Esto que me acaba de decir, hijo de su puta ¡No puede ser posible! Es que no puede ser posible No, tío, que puto asco Sí, chicos, si quieres saber lo que sucedió en todas estas carreras Y cuánto dinero gané y si gané Porque estuve apostando un montón de dinero por fuera contra Donato No olvides dejar tu like porque de verdad me apoyas bastante cuando dejas tu hermoso like Y cuando también te suscribes Recuerda que tenemos una meta de llegar a los 7 millones antes de que finalice este año Así que suscríbete y mira lo que sucedió ¿Quién tiene la verga más grande para ganar esta puta carrera? ¡No, yo, yo, yo! ¡No, yo, yo! A ver, permiso, dijeron verga grande Dale, primera vez que me siento cómodo hablando una mentira Porque yo sé que todo el mundo me lo va a creer Cállense, cállense todo Bueno, esto es simple ¿Todos tienen autos? ¡No! ¡Levante la mano, levante la mano, levante la mano quien no tiene auto ¡Nadie tiene auto aquí, eh, oficial! Ok, los que no tienen auto, háganse para un costado Yo diría que todos tenemos que tener, yo diría que todos tenemos que tener un parro ¿Tienen auto? ¿Más de uno tienen auto? ¿Qué hij*** lo vi llegar en auto? Se han robado, pues ¿Me estás creando que todos ustedes no tienen auto? ¡Yo, ¿quién? Eh, no, necesito saber para... ¿Usted puede darme su número? ¿Usted puede darme su número? A ver, voy a repetir de vuelta ¿Quién tiene carro y quién no? Para salir con usted a uno, una... ¡No tenemos! ¡No tenemos! ¡No tenemos! ¡Escuchen, mejor propongo algo! ¡Escuchen, mejor propongo algo, eh! ¡Escuchen! 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 A nosotros no sé que nos gustan las sillas, no los tiros, para que la gente sepa en que nosotros estamos ¡Yo recordarle a usted! ¿Usted es policía? Eh, no, 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 no soy policía ¡Yes! Pero guarda, guarda esa pistola Tú eres policía, tú eres policía Yo recordarle tu cara ¿Algún problema si fuera policía? Oh, no, 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 no hay problema Ok, perfecto El único problema que veo acá es que me pone nervioso esa arma ahí, la puedes guardar a mi amor ¡Valce pájaro! Entonces, si tú eres policía, ¿dónde te venden esto? ¡Monín! ¡Muchachos! Espera, ¿quién viene acá? ¿Quién es este? ¡Monín, Monín, Monín! ¿Quién es este? No sé, pero te dice Monín, te debes conocer entonces ¡Monín! ¿Quién es este, muchacho? ¿Eres tú? ¿Quién es este, muchacho? Soy yo ¿Quién es este? Pues si te está hablando a ti, tú lo debes conocer, ¿no? ¿Quién es usted, señor? Por favor, si me identifica ¡Ojito! ¡Eh, señor! Identifica ese señor Soy... No puedo decir nada ahora Ah, pues muévalo, señor Después el área, por favor Entonces, si no puedo decir nada Por allá, por favor, señor ¡Vicente! 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 Chico, 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 no Van quilombo Ahí está Ya venimos, muchachos Ya venimos ¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Primera vez que te veo por aquí ¿En serio? Sí Tienes muy lindo autos Sí, sí Siento de sangre ahí, porque yo, bueno Cosas que pasan ¿Sabes cómo va a funcionar la carrera? ¿Sabes cómo va a funcionar la carrera? Mmm... No lo sé todavía Oye, pero ese man que está voceando de ella Que lo cuyo de ella Que se va a esa boca Ah, cañame, mamá, c***o Eh, me va a callar, te ves maldito loco Que te va a partir Cágeme, eh, los tigres, antes, los tigres, cáigame aquí, por favor Cáigame aquí, por favor Hay un tigre que se está... pasándose de freco Ay, por eso hay caballos así freco, ese Es un breco, breco El caballo rosado, miren lo que está diciendo, ese Ese que está ahí, o ese que lo dijo ¿Pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que nada, yo... ¿Por qué tú te dices? Abrele, 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 abrele Abrele, 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 abrele Pues bien, mami, como bien te estaba diciendo A mí me gusta esa nalga tuya Eh, que a mí me gusta, eh... El carro tuyo Ok Sí Me parecía que había escuchado mal, pero bueno No, no, no Nunca le faltaría el respeto a una dama tan bonita Ok A mí me gusta ¿No sabe cómo va a funcionar todo esto? Mmm, no sé Tengo... Bueno, vamos a acercarnos por aquí Vamos a acercarnos por aquí Ay, mi madre, se va a la super carrera, chicos Voy a coger un carro de adelante Me voy a apoyar aquí, eso, para que todo el mundo vea Gantel, Gantel Posiciones si hay, gringo Para que cuando venga la gente Ve al medio con los demás Ve al medio con los demás Bueno, vengan todos, escuchen con atención Vengan todos, vamos Venga, 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 venga Te andamos caro Todos los que van a participar, escuchen con atención El carro, ese carro que se va allá Amagochaba, amagochaba Sin pegarse, sin estar moviendo Dejen los vehículos tal posicionados como están No los muevan porque tenemos que darle a todos Sí o sí, eh, donde tienen que parar, ¿ok? Ok Cuando yo diga ya, van a ir y se van a subir cada uno a un auto que ustedes quieran Si se le ganaron el auto, se lo ganaron, ¿ok? Pero ustedes se posicionen con esos autos que están allá van a correr donde vea que se están pegando, se disparan o lo que sea descalificado de la carrera, ¿entendieron? Ya, subirse los autos, vamos, corran, 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 corran. En los de adelante, en los de adelante, John King, en los de adelante. ¡Cállate tú, Nilo, cállate! Yo me voy en el rojo, yo me voy en el rojo. ¡Azul, azul es mío! Nos fuimos, nos fuimos. Diablo, me cogiste el más bonito. No se muevan, no se muevan todos. No se muevan, pero ni no está un centímetro más adelante. ¡Ey, este tigre que se montó conmigo, a pesar de aquí! Se van atacando, a todos tienen que ir. ¡Mira este desgraciado! Dímelo. El que se sube el auto es para darle la dirección de... No se, para ser el delador de cabeza. Mariano, te marca la ubicación 9.9 kilómetros. ¡Sí, sí! Está lejos, Náhuara. Yo creo que esto va a ser de... Bueno, chicos. A él no le falta gasolina. ¡Esta carrera va a estar muy difícil! Eh, hay que avisarles que le falta gasolina a los carros. No, 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 no. También así, ellos llegan. Ellos llegan, pero ¿cuánto tiene el tuyo? ¿Menos de la mitad? Está a la mitad. ¿El mío tiene menos de la mitad? Cantel, Cantel. Tiene que estar en un carro de todas. Yo estoy aquí. ¡Ay, John King tiene gasolina! Sí, tú eres loco. Yo no me voy a quedar como... ¡Diablo, John King! Echa mucho en el John King. ¡Echame aquí, John King! ¡Yo sé que tú! ¡Ja, ja! Por tanto, que tú dijiste que sí llegaba. ¡Ja, ja, ja! ¡Echa aquí, echa aquí, echa aquí! Ahí está al lado para que echen. Lo que pasa es que se van a ir de la carrera. ¡Ah, hola, chicos! ¡Tenme nervioso, háganse la puerta! ¡No te muevas, no te muevas, no te muevas, no te muevas. ¡Y esta pista yo me la sé perfectamente! ¡Ja, pero bueno! ¡Échame aquí, que se ni la chaval! ¡Uh, modo de Dios activado, chico, modo de Dios! Habla John King, echa mucho en... No me digas, bájate, bájate, apaga el carro, que no le puedo echar con el carro prendido. ¡Tala, mira, a ver! Repito, no se muevan del lugar. Eh, no, agárralo tú, a ver. ¡Oh! Ahí te lo deje. De repente se te ven la pelona, ¿eh? ¿Tienes una peluca puesta, o qué? Sí, esta peluca está como rara. Bueno, John King, ¿quieras hacer una puestecita por afuera? ¿Cuánto está en el carro, tal, tal, tal? Negociamos del carro. Dame el número de la radio, donde tú vas a estar. Métete la 51, John King. Es que no tengo la radio en la mano. ¡Ay, pide eso! Una pila de huevo. ¿No tienes radio? No, tú tienes radio, Mariano. A ver, sí tengo, tengo, tengo. Bueno, me dios. ¡Ah! ¡Escalifiquen a ese loco, por favor! Di la frecuencia para hacerla, Mariano. 51, 51. ¿Tienes tú en tu cuenta? En tu cuenta de banco. Yo tengo 150 mil dólares. Bueno, escuchen, a ver. ¿Me escuchan? ¿Todos me escuchan aquí? Sí. ¿Los del fondo, el auto azul allá del fondo? Sí. Ok, escuchen buena atención. El camión este que está acá, cuando desaparezca, va a iniciar la carrera. Todavía no vamos a iniciar, porque, bueno, falta un conductor que tenía dolor de cabeza. Cuando desaparezca el camión de acá adelante, es cuando comienza la carrera. ¿Alguien no tiene puesto en el GPS donde es el final de la carrera? Perfecto, el auto azul al fondo. Yo no sé, mira, me podrán agarrar un poco de gasolina. Eh, la puedes comprar acá adelante. Ah, ok. La tende no moverse, vamos. La tende no moverse. Dejen posicionados los vehículos. Ahí te aparecen el GPS al final. La carrera, el final de la carrera donde el GPS no le pusieron. Eh, ¿me escucha, Mariano? Te escucha, te escucha, ¿qué pasa? Tú también, John King. Yo qué? Yo te tengo aquí al lado, por eso que te escucho. Ah, ok. Oye, creo que esta carrera no pueden ir muy rápido en las curvas, porque se viran los carros. Sí, yo, 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 yo vi la carrera. No, no, está haciendo trampa. Vale, vale, te moca con eso. Ya vi el mapa, ya vi el mapa. Hay un par de vueltas ahí que se ven... Ahí se van a matar los cuantos. ¿Qué va a comenzar la carrera, eh? Independiente, independiente. ¿Qué va a comenzar? Dale, pues. Bueno, muchachos, que gane mejor. Mariano, si ganamos, que nos den todos los carros. Listo. El que está quemando yanda se le va a explotar en la primera vuelta. Esperemos que sí, eh. Esto va a estar complicado porque aquí van a salir todos y vamos a ch... No, 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 no. Diablo. Diablo, me dan de último a maldito tramposo. No. Ya, modo hacker. Diablo, qué maldita trampa me hicieron ¡Pero es que me cago en tu pu... ¿Por qué? ¡Dios! ¿Por qué me tienes que pasar esta vaina a mí? ¡De todo lo que habemos! ¡Me pasa a mí, te lo juro! ¡Dios, tío! ¡De todo lo que habemos me pasa a mí! ¡No entiendo nada! Bueno, pero normal, no importa, ¿va? Mira, mira, te lo juro, es que esto es una p... mierda de carrera Fue como la vez con Danny Gamer, loco No, ya estoy enojado, ya estoy enojado Me siento decepcionado, o sea, es como que voy a llegar de último No, ya mercadero, ya estaré en el pueblo Gracias por ver el video. Ok, estoy tomando posicionamiento. Que llegué a un buen top. Lleguen un buen top porque había mucha gente haciendo lo que era. Salgan de la pista, salgan de la pista. El diablo ha llevado a John King. El diablo. GG patrón. Se lo va a llevar el diablo. Ganate, ganate de primero. Cante. Yo llegué a un buen top. Yo llegué a un buen top también. Chicos, casi perdemos. John King, en que llegaste? En que llegaste? Wey, wey. Eso no se vale, es chocar. Oye, oye. Había gente chocando. Eso no se vale. Hay gente con nitro. Hay gente con nitro que te dan pa, loco. Yo cometo, yo cometo. Soco un top. Hey yo. Tenemos que repetirla entonces, no? Hey yo. Aquí se lo traba. Aquí se lo traba. Oye, que no me va a dar. Ya tiene primero. Y que no me va a dar. No, que no me va a dar. No, que no me va a dar. Jajaja. El de negro era un camarógrafo. John King, tú llegaste de primero. Eso está con, eso está con pro. El que llegó segundo, lamentablemente se chocó contra el puesto que está allá. Y no llegó hasta el camión. Por eso quedó segundo. Seco, pero no. Ojo, chile. Ojo. Yo te digo cien mil, nada. No votamos ni siquiera. Tranquilo que va a haber otras carreras. Tranquilo. No se desconozca, no se desconozca que entonces lo voy a... No se desconozca que va a tener que... Crétera. Jojo. Ojo. Bien, yo, yo, yo. Mi, ma, mi. Quien saca? Ahora vamos a ir desde acá hasta Paleeto. Entendieron? Pero es que tenemos que hacer algo. Diablo, John King, me chocaron desde que salí loco. Que tú, hija? Loco, quebe de último. Yo salí volando para el agua. al women alto y te chocaste con el carro. Sí. Yo creo que por participar Muchachos, yo salí volando por una montaña Para palmar lo que hay en el mar Yo vi, yo escucho que dieron Nooo A mí me chocaron Me mandaron por una montaña Estafado Ay, cochale, chicos Yo salí de primero Y te lo juro, pero llegué con un buen top Que no me volví loco O sea, el caso fue que no me volví loco Porque hay mucha gente que se vuelven locas Y bueno, se pierden Pero el caso fue ese, que yo no me volví loco Y pude retomar la carrera Chicos, no perdió nadie Yo creo que por participar Deberían estar juntos todos Cabraloca, ¿tú sabes el cabraloca? No, yo no soy Es que ninguna es el cabraloca Mira, apueta ahora Para que después nos diga que no aportaron Y no quiera pagar Patrón, apuete, que a ese me lo bebo yo Claro, que puedo aportar La gente es muy atomón Pero si vamos a aportar Si el patrón va a aportar Tú y yo tenemos que coger uno de los motores de adelante Entonces, porque no vamos a salir de que yo Atrae y tú adelante Tenemos que coger uno de los motores de adelante De la misma categoría No, no, tato El que llegue más adelante de tú o yo Espérate, espérate, espérate Creo que John King Háblame claro ¿Cuánto que vamos a aportar? Mira, yo tengo aquí Mi tarjeta ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pa' apostar nada más Tengo 10.000 pa' apostar ¿Qué tengo 10.000? No, ponle 3.000 de mi falde Vale, vale Oye lo que vamos a hacer Oye lo que vamos a hacer Yo voy a aportar Como titanes, como titanes A los 3.000, ¿vale? Te hablo y toda esta maldita gente Váyanse pa' allá atrás Que estamos Estamos negociando Escuchen todo Ah, no, espérate Yo quiero aportar Yo quiero aportar Vengan todos Vengan, yo tengo diamante Que pa' allá, chapayota No tiene el cual Silencio, silencio Silencio, silencio Vamos, perfecto En el primer puesto Venga conmigo un segundo Se fue John King 10.000 10.000, 10.000 se fue Dale Oiga, pero con el que usted va aportar Yo tengo que con un motor de adelante Y él también Para que no sabe Usted yo cojo Perfecto Toma, te voy a dar de tus premios Son Bitcoin para comprar autos En el concesionario VIP ¿Cómo así? Venga, chill Y el que ganó el segundo No gana El segundo lugar No se lleva nada Sí, el segundo y el tercer lugar El baletín No con eso Eh, mojo ¿Qué te pasa? Ven, 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 ven Chile, Chile Dame el baletín Dame el baletín Vení Segundo lugar Míralo aquí Ahí yo te lo pasé Se ganó un batazo Venga, palázalo Aquí tiene el señor El baletín Agarra el baletín ahí Y este también El gringo El gringo Mi team Mi team no coge eso Aquí tiene también usted El de la barbita Tiene comida ahí El gringo Agarra el baletín No, agarra el baletín Me tienen que dar algo de eso El maletín Perfecto Escuchen todos con atencion El maletín Mismo, mismo, mismo sistema Van a esperar que el La persona se va a subir a la moto Le va a poner la direccion Donde le tienen que ir Y ya se puede subir a la moto Corran, 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 corran Corran, corran Corren los likes JOKIN 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 ¿Qué pasó? JOKIN JOKIN Se vale todo, se vale todo en esta carrera. Cero patada. No se vale todo. Bueno, escuchen. Cero patada. El que tire patada, dígaselo. El que patea, tenemos para ver el bar. Venga, acá una pregunta. Va a ir descalificado directamente. Y los que ganan primero, segundo y tercero, no tienen ventaja de adelante. Gracias a Dios que hablaste. Los que van primero son los que primero caen. Así que ya saben. Así que... Hasta que no se desaparezca el camión nadie arranca, ¿entienden? Yo te he hecho una gasolina. Hubo más de uno que yo antes de empezar. Ustedes ven al camión. Ahí va a aparecer, va a aparecer el camión. Ustedes no me dio los 10 mil, ¿o que quedamos? Se fueron los 10 mil entonces. Si, los 10 mil ya están en juego. Cuando baja los brazos, arranca el que la choca lo mató. Déjame poner... No, no, no. Son imbéciles. Son imbéciles. ¡Emoción! 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 Escuchen con atención dije miren no puedo decir todavía no lo hago en cambio ¡Oye! ¡Emoción! ¡Eso ya llegaron a la mesa! ¡Eso ya llegaron a la mesa! ¡Epa que me boten! ¡Epa que me boten por lento! ¡Epa que me boten por cuero! ¿Listos? ¡Preparados! ¡Que se suban el camioncito para no chocarla! ¡Prepárense! ¡No se muevan! ¡Se están! ¡Para la mujer que se ve rápido! ¡Y qué es lo que esto es pegado aquí ahora! ¡Déjenla! ¡Echen para atrás coñazo! ¡Está quieto amigo! ¡Y todos los tigres pegados aquí! ¡Mijo que está aquí! ¡Mira el montón rojo! ¡El del pantalón blanco ya va a llegar! ¡Ve! ¡Me boten porco! ¡Ve! ¡Va a llegar! ¡Ya va a llegar! ¡Ya va a llegar! ¡Es mejor que se suba ahí arriba donde él está! ¡Para no chocarla! ¡Apareció uno nuevo! ¡Para no falta la manguera! ¡El siguiente que... El siguiente que habla se la come! ¡Ah! ¡Ah! ¡El hueso es todo puto acá! ¡Bien! ¡Perfecto! ¡Atentos todos! ¡Dale gas nomás! ¡Estén atentos! ¡Jár провfàngos! ¡No le damos en el applied mi eladillo! ¡El hueso es de nuevo! ¡Que me vean losatteas! ¡Que me vean los dos! ¡Que me vean los brazos! ¡Que me vean los brazos! Cuando vean los brazos. ¡Que me vean los brazos! ¡Aaah! ¡Que me vean los brazos! ¡Que me vean los brazos! ¡Valdito! ¡วaldito! ¡Valdito! 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 Ay, me fui alante Ay, me fui alante Me fui alante Tengo 10.000 ya Ay, chicos Primera posición Primera posición Oh, oh, ¿y cómo este me va a pasar a mí? Mira, cuidado si me pasa a mí, desgraciado Ajá, chicos, pero fui alante DIABLO, ¿y qué? Ellos se planchan el jugador Ajá, diablo, este motor no pasa de aquí, loco Muébelo, muébelo, cabrón, muébelo, tú Muébelo, muébelo, te voy a chocar, te voy a chocar El diablo ¿Y cómo es que me pasan, loco? ¿Y cómo es que me pasan? Dijo, plánchese, plánchese, plánchese para creer rápido Coño Plánchese, plánchese ¿A qué botón? ¿A qué botón? No le voy a decir, palomo Dime, dime No, no, no Dime Diablo, loco, no corre más de ahí este motor Diablo, me pasaron todos Por el lado, oye, porque no me hace plancha O sea, sí sé, pero no Pero no se plancha Diablo, yo iba de primero, loco Y por no saber planchar Me pasaron todos Hola Nino, hoy es mi cumpleaños Y quiero saber si me puedes post-data planchese a la F Digo, a tu p*** madre Sí, a la F Llegué al cero, llegué al cero en esta mamá huevada acá Va, loco, llegué de segundo Somos ricos Llegué al cero acá, llegué al cero, papá Güey, yo llegué al primero, yo llegué al primero No, 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 no Llegué al primero Diablo, el enano Junkin, entrega, 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 Junkin Dame, dame, dame tu cuenta de vuelta Yo llegué al primero que estaba una vaina en el medio 31, Johnkin, entrega 31, seguro Sí, sí, sí No, 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 24, 24, 24 Me llegó, me llegó El diablo mío, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Sí, sí, somos ricos, somos ricos Claro, el premio Ganáte cojo, ganáte cojo, ganáte cojo ¿Qué va a ganar ese? Yo llegué al primero ¿Qué es? ¿Qué llegaste tú al primero? ¿Qué? ¿Qué va a estar llegando tú al primero? ¿Qué te llevo, eh? Arnel, segundo puesto ¿Cómo así? Puesto para Nino Ah, sí, sí, tú, güey Ah, no, no, no Ahí está acá, manco, cojo Llegué al primero Va a repartir la sobra, cojo Llegué al primero Yo llegué aquí primero No, no, no Se salvaron porque no se había planchao Ahora una bicicleta o qué ¿Quieren una última? La última Sí, 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 sí Silencio 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 Vengan todos aquí Todos Todos Ey, ey, mi premio primero Mi premio primero Calio Mi premio primero La bicicleta la bicicleta para comprar vehiculo vamos a hacer la ultima que el como yo reviso mi premio como yo robaron mi punta vamos a entrar en la historia ahora es nada, nada no no se lo que John King doble o nada después de terminar a jugar al teamball John King doble o nada ganes, vamos a repartir el premio entre nosotros el mano suelta la manguera es nada, no te va a salir un tumor te han ganado eh tranqui loco eh mira ahí si tu gana ahí si tu gana John King John King doble o nada espérate que tengo puro efectivo ya no tengo la tarjeta oi ese pájaro agarre la agarre me voy a llevarla para allá atrás oi ese pájaro si loco entrega entrega me fui a un viaje me llamo a Kalen ustedes nunca habían visto una mujer porque le hicieron una ronda y todo que es manga ahí ya estaba agarrando el culo esta es la jefa mariano fue el que se cacho salgan de casa uuuu epa ehhh hai ¡San cabro loca! ¡San cabro loca! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¿Candelier eres tú? ¿Qué estás? ¡Estoy buscando comida! ¿Candelier? Dígame jefe ¿A esta hora que tú llegas? ¡Ay jefe! Disculpe jefe Disculpe si me pasó la hoja Te perdiste toda la carrera loco dura ¡Cuidado! ¡Cuidado con la Catalina! ¡Epa! ¡Epa! ¡Se van! ¡Se van! ¡Joder! O igual me pone tu ¡Joder! Paren, paren, porque no quiero estar después poniendo ¡Curad todo! ¡Eso.. Paren para 건! Basta, basta... ¿Se tranquilizan cómo dice el Señor por favor? ¡Hay! ¡Métene! ¡El diab... ¡El Diablo! ¡El Diablo! ¡Bien! ¡Van subiéndose los carros! ¡Vamos! ¡Vamos todos para adelante! No, me equivoqué, perdón, viejito, viejito, mojo, no se muevan, 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 se colentó la jauru, loco, candelilla, le echa pa atrás, tranqui, agarra otro, no importa, vamos, vamos, que casualidad, hey, miren aquel, ahí atrás, miren aquel, ahí atrás, se quiere colar, me escuchan, me escuchan todo, ¿no? No, cuando yo dispare, se inicia la carrera, ese está el monte Chilean, el primero, el primero monte Chilean, la ubicación es allá arriba, literalmente arriba de la... ¿Y cómo se sube? ¿Usted no manda la ubicación? Esperen que se está subiendo y se le van a mandar la ubicación, repito para esta parte, silencio, silencio, cuando escuchen todo, cuando escuchen una explosión, arranca la carrera, ok, chicos, me concentro, me concentro, una pregunta, ¿no hay regla? No, a ver, no se disparen, el que se disparen, no, no, ok, díselo por favor, si, hay premios, los mismos, gringo, perdoname, perdoname, le están, le están, le están, faltan dos más y arranca, Fila que ya va a empezar, fila que ya va a empezar Fila de trampa chico, fija de trampa Ey, 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 eso es que se está pasando pa'lante Controllense El diablo, bro Ya subí, el diablo, ya te llegó hoy de todo Esto es un quieto, mamá Este blanco está que pasa por el medio de los dos, vel Just to break a lie every day, bro Notice for error, notice for error Que estamos listos, que estamos listos Que en cualquier momento se escucha El diablo A la verga El diablo es maldito el tanque ¿Qué te sacas de ese tanque? El diablo El tanque está miroso Y chai, cuidado si se me pegue hoy o que lo tumbo Pero no se nos pegue el tanque a nosotros, mi boda No, 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 señor, no Diablo, lo fuimos, lo fuimos ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¡Aaaaa!!!! ¡Aaaaaaaaa! Aaaaaaaaand 주 sources what the jajajajaj oo hijo de puta me hizo un trampa nao Hijo de su puta madre Me concentro Voy a subir legal Que ahorita no podemos subir El diablo Va uno por allá atrás Loco Ay ese hijo de su puta madre Voy a ver lo que le voy a hacer ahora Diablo Porque él está haciendo trampa Diablo Pero es que es un todo terreno de verdad No dice que dice Vamos a ver Chicos Diablo Bueno ya que seguro llego Y de todo El diablo Diablo Difícil subir por aquí Ya había uno ahí Que no lo veo ahora Cuidado si te vas para abajo El diablo Diablo Maldita mierda Se me chivó Ay coño Ya dejo de hacer trampa chicos Se me chivó Me cago en la puta Ay se volcó Se volcó Esta es mi oportunidad Adiós 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 Que puto asco Que lo que John King Ya está ready Vamos a darle en esa misma pita En esa misma pita Que en allá afuera Dale 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 No no hasta ahí no Hasta donde Hasta el hospital de allá De aquella ciudad Pero pero alguien que No 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 3 2 1 Ya Ya Espérate no Espérate Mira 3 2 1 Ya Bueno chicos Si llegaste hasta el final De este video Y no te has suscrito Suscríbete ya mismo Y te recuerdo Que todo esto que estás viendo aquí Es un resumen de Twitch Así que si quieres ver Los directos completo Pues no olvides seguirme Ya que ya casi somos 50 mil seguidores